La vida, en vez de poner un modelo que hay cinta, nos ha decidido que nos hacía un tiqui más artístico lo que nos dice. Entonces nos ha escogido alguna gente que nos ha pintado. Nos ha pintado de una suerte y manera. Y es que nos ha pintado en el estudio. Realmente lo que nos hacía, está trabajando arriba de manera de controlar la luz. Pero para hacerte un tiqui atractivo, nos ha venido con una idea para pintar. Entonces así es una actividad que nos hace. ¿Algún joven, por cierto? Algún mucho más joven que ha disfrutado de cosas más joven. Y siempre hay que tener contacto con nosotros para repetir el asunto de bodypainting. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!